Seguimos hablando de educación, en esta oportunidad se evitó que un docente abusador que fue exonerado en el año 2003 en la provincia de Río Negro, asumiera en la provincia de Neuquén. El día que se presentaba un docente en la EPED 14, los compañeros consultaron porque conocían por los medios que había tenido alguna, o te gustaría sancionado, nosotros hicimos la investigación y rápidamente nos hicieron llegar desde Río Negro la norma legal por la cual esta persona está exonerada de la provincia, digamos una sanción de exoneración en la provincia de Río Negro por una falta muy grave relacionada con un abuso a una menor de una escuela en la que trabajaba y que esta sanción, obviamente la exoneración tiene el efecto de la imposibilidad de volver a trabajar en ningún lugar de la administración pública, ya sea provincial, nacional o municipal. Y que la misma norma legal establecía que deben ser notificadas todas las jurisdicciones del país. Eso no pasó aquí, no vino a Neuquén, por lo tanto se produce esta designación, pero hay una actuación de oficio nuestra y del sindicato en ir a respaldar a la decisión de la escuela de impedir que esta persona pueda trabajar en resguardo de la integridad de nuestras estudiantes. El profesor de educación física, y bueno, se inscribió en la junta de clasificación, lo hablábamos recién ahí con otros medios, el sistema educativo a nivel nacional al haberse atomizado y al estar sin comunicación entre las provincias, genera y habilita la posibilidad de que estas cosas sucedan si no hay una comunicación o en todo caso no se notifican estas decisiones a las otras jurisdicciones.